Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Buenas noches, alcaldes municipales, buenas tardes, Martín Rosario, esposas, personas que nos acompañan ahí con él, de Santo Domingo, de Estebanía, de Azua, de muchísimas partes del país. Buenas noches, guaraneros ausentes, personas que todos los años aprovechan este mes para venir a su pueblo a compartir lo que son las actividades culturales. Buenas noches a ustedes, los invitados especiales, nuestra gente de San Francisco, de la provincia, del país. Aquí hay muchísimas personas de todos los sitios. Sean todos acogidos con mucho amor y cariño. Nos sentimos súper contentos porque hemos visto que las personas han venido a nuestras patronales, que las hemos hecho con muchísimo amor y cariño y que las hemos disfrutado. Realmente nos sentimos sumamente contentos, felices, porque todo el esfuerzo que se ha hecho, tanto la alcaldía, Martín, que se ha entregado a nuestro pueblo, y un comité de pro-fiestas patronales, que lo ha dado todo a la prensa, teleno, nuestras páginas digitales, que han estado aquí. Señores, la noche de hoy, igual como todas las que hemos tenido, son históricas. Hoy hemos visto varios géneros que han ido surgiendo en tarima. Esperamos que ustedes se disfruten esta, pero mañana tenemos un plato fuerte. Bachate por octubre y siete llaves, como decimos. Así que muchísimas gracias por venir. Sean todos y todas bienvenidas. Este pueblo lo acorde con amor y cariño. Y esa alcaldía, que es de ustedes, que es de la comunidad, siempre estará dispuesta a darlo todo para que ustedes, nuestros municipios, puedan salir beneficiados en cualquier actividad cultural. Muchísimas gracias y feliz noche. Y a disfrutar de la insuperable. ¡FIESTA PATRONALES! ¡FIESTA PATRONALES! FIESTA PATRONALES EN CARMEN-2020 comunidad para tu empresario MaldIín Rosario, apoyando al 100%, FIESTA PATRONALES EN CARMEN-2020 ¡Que es! ¡¡Que ases! ¡V gracias! ¡V 3000, contenido puristas! ¡Suscríbete! 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 y 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 Siempre está llena hasta que una nota jamás llena Te pongo pa' eso que la playa me facilita No hay caramba y van a comer todo en la tarima No te jodería, yo soy latina Pega a ti mamá, eh, que tú sabes que soy mamá, eh Esto es tu padre, yo soy mamá, eh Ya lo carico todo Matilda Pega a ti mamá, eh, porque tú sabes que soy mamá Es tu padre, yo soy mamá, eh Ya lo carico todo Dice ¡Bien! Yo soy Conzolla ¡Oye! Yo estoy salí Me invité a mis amigas y nos fui malaritos a algún parque Me cansé de las cuatro paredes, me enganzan, por ahí me fui Me puse bien bonita, poqueta y la gripe de a prender Me puse pa' ver Si me esperaste a mi a cantar Que tuvieran de madrugan Dime, tú te puedes guiar Ahora me voy a desacatar Tú no quieres que yo pa' bailar Tú vive en la calle Y yo también Tengo derecho Voy a salirte a la calle, bebé Tengo derecho Si te puede hacerlo, yo también Tengo derecho Ya lo tiempo no so' como ayer Tengo derecho Así que no me ve, amor Tengo derecho Suéltame Dame bandera, cuéntame Que tú eres mi padre Tampoco mi madre Así que compórtate Si tú quieres, infámame Mujercita, te explícame Con cara tú vas a decir Que yo soy la mala Escúchame la que yo te aguante Yo sé que bailaré Mamá, tú no te vas a controlar Si tú quieres que me portes bien Entonces tú no te portes mal Yo sé que bailaré Mamá, tú no te vas a controlar Si tú quieres que me portes bien Entonces tú no te portes mal ¡Vamos! Tú no quieres que yo salga y cubrir En la calle Y no Tengo derecho Vas a salir pa' la calle, bebé Tengo derecho Si tú puedes hacerlo, yo también Tengo derecho Yo a los tiempos no son como ayer Tengo derecho Así que no me vengamos Y que no den banda Que no cogemos eso, ¿oíste? Vamos a seguir Vamos a seguir Que todas las pinbamas me dieron a mí ¿Sí o no? Sí Dicen ¿Vale? 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 Si tú quieres vivir conmigo Tienes que tener billetes Yo no estoy falta conmigo O soy un juguete Nada más quieres cambiarte y melléjate Y te voy a recolerte Conmigo tú no tienes voltaje Y tú no puedes acolerte Y tú dices que tú eres un juguete Pero tú y yo pa' que te Que todos los que tú dices que tú y yo Este es el bebé de la gente Tu verdad pa' que te guayaste Aquí tú no lo metes Y tú dices como esta mami Te voy a enseñar que respetes Sápe, sápe, sápe pa' allá Contigo no quiero na' Sápe, sápe, sápe pa' allá Que tú eres un saldo pa' atrás Sápe, sápe, sápe pa' allá Que tú estás pelao Sápe, sápe, sápe pa' allá Tú eres un saldo Sápe, sápe, sápe pa' allá Contigo no quiero na' Sápe, sápe, sápe pa' allá Que tú eres un saldo pa' atrás Sápe, sápe, sápe pa' allá Hay que tú estás pelao Sápe, sápe, sápe pa' allá Tú eres un salao Si tú no me vas a resolver No pierdas tu tiempo, deja de joder El santo to' roto ya me la sé Por mí no me vas a convencer Y yo no tengo a qué me esté balbuceando A quién le puede meter esa crédita en mí Por ahí que me estoy cotizando Dame banda, dame banda Y siga rodando Sápe, sápe, sápe pa' allá Contigo no quiero na' Sápe, sápe, sápe pa' allá Que tú eres un saldo pa' atrás Sápe, sápe, sápe pa' allá Que tú estás pelao Sápe, sápe, sápe pa' allá Tú eres un salao Sápe, sápe, sápe pa' allá Contigo no quiero na' Sápe, sápe, sápe pa' allá Que tú eres un saldo pa' atrás Sápe, sápe, sápe pa' allá Que tú estás pelao Sápe, sápe, sápe pa' allá Sápe, sápe pa' allá Tú eres un salao y yo entonces yo antes de venir para acá estaba en el concierto de la alfa estaba en el concierto de la alfa, yo creo que me le daban una bulla a la alfa el animal de vez, verdad que si entonces, la gente de la guarana me estamos mandando nosotros estamos aquí en la guarana esperándote con mucho amor aquí estamos en la guarana esperándote con mucho amor y mucho cariño pues claro que yo voy para allá, a mi gente de la guarana que me espero y que yo no me lo pierdo el alcalde Samuel Recio, mírenlo aquí alcalde, un placer conocerlo gracias, de verdad que muchas gracias por tenerme presente para sus patronales mi querido Martín que es aquí, mi adorada Manuela maravilloso este pueblo, realmente me siento orgulloso y me siento regocijado y me siento muy feliz por el comportamiento que mi pueblo de la guarana ha tenido gracias a su hermano, gracias a su hermano, a mi gente de la participación yo espero que ustedes nos sigan disfrutando de una mujer maravillosa que brinda un espectáculo excelente regocijo, bendiciones, disfrútenla de esta fiesta y el ayuntamiento y el comité municipal y algunos por favor, ven y suave, que Dios me los bendiga, disfrútenlo Amén, amén, gracias Carlos, de verdad que sí, déjame seguir poniendo a esta gente a gozar, eh, a cara toda, chao Dicen Tú sabes que soy, ya, ya, y ya, 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 que no, y cuál es lo que pico yo Кстати celular que cuando hablamos se llenan de odio Porqué controlilo a ti Y estos territorios ¡Dime linda! Te amo, yo vio Porqué yo fui esa rubiana que te controla tu odio así,sí, si yo caí, aunque Here you go ¡Ay! Si tú tienes igual a la tencera ¿Pa' qué te pones a forzar? Si tú tienes igual a la guachillo en cuero Pa' que te pones a frontear Enfiliada, pues te ravas cooperando cooperando infinita cooperando 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 no me quita nada mas si tu no tienes dinero no te quiero venir a buscar a ti infinita cooperando 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 infinita cooperando 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 tu tambien pero no me vuelvo yo confundiendo con esta muralla que te encuentro la mano que se enfoca manita tu mamita no vas a montar tengo una roca encima ya que nadie va a dar me subo a la tarima y enseño que alguien va a andar los cabelos de la Habana son catorce salimos pa la calle siempre después de la toce confundir antes de la toce dos amantes se nos reconoce infinita cooperando recuerda que soy la que tiene el mando la batuta recogida y relajando y yo siempre me he ganado vida sudando trabajando y yo ya sabe no 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 s Tegame mi mamá, tegame mi mamá, tegame mi mamá into등amente... Puta adegua, se lo veo enaram 제일 träus Y me sigue, chae era tu puto le llegao yo Bludo El viello ch στη voz Con las genias de yo Levante De decirte el amor Es bahia Ener Quiero seguir peleando en ti, aunque te quiero, quiero ver, que nunca más, ya me caerá. La realidad, la realidad, mi dios, la diosa, tuya no es la, tuya no es mi odio, vuelvo a sentir, donde vas, dentro de mi alma. Tú ya no estás, cerca de mí. Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando, que tú le pones en el de mujeres, que hay golpe más voltar para los hombres, que el llanto y el desprecio de esos seres. Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de esos placeres. Hay una mujer en este mundo, que pueda resistirse a más detalles. Amigo, voy a darte un buen consejo. Amigo, voy a darte un buen consejo. Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de esos placeres. Consigue una pistola, si es que tienes, o cómprate una vaga, si prefieres. Amigo, voy a darte un buen consejo, si ese es joven un bebé. Pero es algo ahí, o con mucho tiempo tú вин vino. Amigo, voy a dar una pistola. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.